¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy vamos a identificar el nombre de nuestros bloques. Para ello necesitamos aprender acerca de un nuevo concepto, acerca de las estructuras de control o de decisión. ¿En qué consiste esto? Bueno, son estructuras que nos van a permitir elegir entre varias opciones de decisión. El concepto es más simple de lo que suena. Vamos a tomar este ejemplo de contar. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar aquí. Y le vamos a poner, vamos a poner if, estructura if, mejor. Estructura if, porque va a ser la primera estructura que veremos el día de hoy. Bien, como recordarán de esta subrutina, lo único que hacía era, pues, obtener el número de elementos que hay en el model space. Pero, lo que hace la estructura if, es seleccionar entre un valor verdadero o falso. Hace una comparación. Entonces, fíjense cómo es. Escribimos la palabra definida if, Y vamos a tomar el valor de n. Si n es mayor que 5, dem, entonces... Y finalizamos el nif. Entonces, acá adentro hay otra instrucción que se llama else. Y lo que va a hacer es, si es mayor que 5, va a ejecutar lo que esté aquí. Y si no, pues, vamos a ejecutar lo que está en esa instrucción. Muy bien. Entonces, aquí, para fines, pues, prácticos, vamos a poner un mensaje. Vamos a desplegar un mensaje. Que nos va a decir, simplemente, Si es mayor que 5, vamos a poner varios objetos. Y, pues, si no, es mayor que 5, pues, vamos a ponerle que nos escriba pocos objetos. Muy bien. Como verán, poniéndole una comilla por aquí, podemos comentar. El código, al que le íbamos a comentar, significa que no va a ejecutar lo que hay aquí. Bueno, vamos a... No lo vamos a comentar mejor, para que nos diga cuántos elementos hay, cuántos elementos se está contando. Entonces, vamos a poner nuestro dibujo de este lado. Y ejecutamos nuestro código. Entonces, actualmente, tengo dos bloques. Me debe desplegar dos elementos. Y otro mensaje que diga que hay pocos objetos. Entonces, le damos a ejecutar. Y nos muestra aquí, número de elementos, dos, pocos objetos. Perdón, puse aquí repetidos objetos. Si yo copio 4, o sea, si yo copio estos dos para tener 4, y lo vuelvo a ejecutar, pues, verán que me sigue marcando que hay 4, y como 4 es menor que 5, pues, me sigue poniendo este mensaje. Pocos objetos. Ahora sí, yo vuelvo a copiar estos dos objetos. Ahora sí. Me debe contar 6 y me va a mandar el mensaje que hay acá. Varios objetos. Varios objetos, con todos 6 elementos. Bien, entonces, la instrucción, como les decía, consiste en comparar un valor. Este es la oración que se compara. Y si es verdadero, ejecuta lo que hay aquí. Y si no, pues, lo que hay después del else. Bien, entonces, ya habiendo visto esto, vamos a usarlo, entonces, para identificar primero a nuestros bloques. Entonces, vamos a copiar la subrutina identificar, que ya habíamos hecho en el video pasado. Y le vamos a copiar el nombre. Vamos a ponerle nombre bloco. Entonces, vamos a comentar aquí algunas observaciones. Primero, contamos los objetos del Model Space. Después, como recordarán, examinamos los tipos de objeto que hay en el dibujo. Aquí, recordarán que nos daba varios tipos de objetos. Entonces, vamos a ejecutar aquí una línea para que vean el ejercicio anterior. Ejecutamos y me despliega ACAD Block Reference y ACDB Block Reference y ACDB Line. Entonces, en este momento, pues, nos va a interesar el ACDB Block Reference, ¿no? Que es el que hace referencia a los bloques. Entonces, vamos a copiar esta palabra. Y, fíjense que vamos a hacer. Teníamos un for. Teníamos un for para ir recorriendo todos los elementos que hay en el Model Space. Y, lo que vamos a hacer es, si MyVal Object Name, que era lo que estábamos desplegando, es igual, y vamos a poner entre paréntesis, ACDB Block Reference. Entonces, y terminamos nuestro if. ¿Sí? Y, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Pues, vamos a desplegar el nombre del bloque. Pero, para acceder a un bloque, tenemos que hacer un paso similar como en los objetos. Vamos a ponerlo aquí en comentarios. Estamos accediendo primero al Model Space. Después del Model Space, estamos accediendo a los objetos. Y, después de los objetos, de todo el conjunto de objetos, vamos a seleccionar los que son bloques. Entonces, tenemos que crear una variable que se llame, vamos a poner, bloque. Y, se va a llamar, va a ser una variable de tipo ACAT Block Reference. Entonces, si es una variable de tipo, de tipo Block Reference, entonces, recuerden el set, vamos a darle un valor a bloque. Y, ¿a qué va a ser igual el bloque? El bloque va a ser igual al MyVal. ¿Sí? Recuerden que, cuando usamos el for, estamos haciendo un barrido para cada uno de los objetos que están en el Model Space. Entonces, cuando determine que este objeto es de tipo Block Reference, entonces, este objeto, se lo voy a igualar a una variable de tipo Block Reference. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Supongamos que aquí nos detectara una línea, y una línea, pues, no es un bloque. Entonces, al hacer esta igualación, o sea, de MyVal es igual a bloque, entonces, nos daría un error. Es como si quisiéramos igualar un 10 igual a 5, ¿no? Nos va a arrojar un error. Muy bien, entonces, ya que tenemos igualado nuestra variable MyVal, entonces, ahora sigue obtener el nombre. Bien, entonces, bloque, ahora que es de tipo Block Reference, nos va a dejar acceder a una serie de propiedades, ¿sí? Como bloque, pues, tiene distintos, este, distintas cualidades, ¿no? Bueno, podemos saber si tiene atributos, podemos saber cuál es el punto de inserción, podemos saber si es un bloque dinámico, en qué layer está, el nombre. Bueno, aquí verán que hay varios objetos, ¿no? Hay Object Name, hay Name, pero el que nos interesa por el momento es el Effective Name, es el que nos va a arrojar el nombre del bloque. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos el Effective Name, pues, necesitamos desplegar nuestra línea de comandos. Entonces, vamos a usar nuevamente las utilidades de Prompt. Y aquí, vamos a trasladar el Effective Name en el parámetro del Prompt. Vamos a cortar. Ok. Entonces, repetimos qué es lo que va a hacer. Primero va a contar los elementos en el Model Space. Va a hacer un conteo de uno en uno de todos los elementos que hay en el Model Space. Y va a obtener el tipo de objeto que está en el Model Space, ¿no? Ya sean líneas, sean bloques, sean polilíneas, sea texto, ¿no? Entonces, en el momento que sea un bloque, aquí si mi objeto Name es de tipo bloque, entonces, vamos a pasar este valor de objeto a uno de tipo bloque y vamos a obtener su Effective Name, o sea, su nombre efectivo, el nombre del bloque, y lo vamos a desplegar finalmente, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo trabaja este código. Aquí tengo una línea, vamos a poner un círculo por acá también para que observen. Entonces, vamos a ejecutar. Y, como se darán cuenta, en el momento en que supo que era un bloque Reference, me extrajo el nombre del bloque, entonces, si yo le doy doble clic a mi bloque, verán que aquí se llama Sofa7, que es el que tengo acá, acá es Bloque Reference, ahí, perdón, acá es Bloque Reference Sofa7. Y cuando detectó este otro bloque, me arrojó el nombre Chire7, que es el que tenemos aquí, Chire7. Y vean que cuando busco la línea, que tenemos acá, o el círculo, pues simplemente no me desplegó nada, ¿no? Porque, pues, no es un bloque, entonces, no tiene un nombre como tal. Y, bueno, amigos, pues, si yo quisiera, por ejemplo, crear rápidamente otro bloque. Ya habíamos visto cómo crear, vamos a ejecutar, vamos a ponerle combinación a este bloque. No le voy a decir que lo abra en el bloque editor, nada más lo voy a crear. Entonces, hemos formado un nuevo bloque. Entonces, a la hora de que ejecute mi código, vamos a practicar con el BebaRum. Y, como recorrerán, este se llama NombreBlock. Ejecuto mi rutina. NombreBlock. Y, me despliega que hay dos, hay tres bloques referencias, que son el Sofa7, Chire7 y Combinación. Entonces, con este código podemos saber el nombre de los bloques que hay en nuestro dibujo. Y, pues, lo que hemos aprendido el día de hoy es la sentencia de ControlIf, ¿sí? Si compara este valor, si es cierto, ejecuta una parte del código. Y, si no, ejecuta en el caso de que sea falso, ¿no? Entonces, pues, espero, amigos, que les haya servido este pequeño tutorial. No se olviden de comentarnos sus dudas, que les pareció el video. Y, pues, si les gustó, también, ayúdenos a que más personas conozcan de las macros en AutoCAD. Denle like y compártanlo entre sus redes. Bueno, amigos, eso sería todo por el momento. Nos vemos hasta la próxima. Bye.